Y hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, pues hoy vamos a por el último edificio que nos queda de aquí de parcela mediana, ¿vale? Aquí en la Ciudadela. Va a ser el gladiador, el sagrario del gladiador, perdona. Y vamos a ver un poquito para qué sirve y tal, ¿vale? Venga, lo primero, como siempre, ya sabéis, para poder construirlo a nivel 1, al nivel 92 ya podremos, o tendremos abiertos todos los planos de nivel 1, ¿vale? Entonces al 92 ya podremos construirlo, ¿sí? Venga, entonces, construirlo. Me ha costado 300 recursos, 300 oros. Y es bastante interesante lo que da este edificio, ¿ok? A nivel 1, aumenta tu regeneración fuera de combate en zonas exteriores de Draenor. Y te permite recoger huesos rotos de jugadores enemigos derrotados, ¿vale? Se usan para tributo al conquistador. ¿Ok? Entonces vamos a construirlo aquí. Reemplazamos. Venga. Mucha gente, ¿no? Que dice este edificio que es para PvP y ya, pues, no lo tiene en cuenta, ¿vale? Y la verdad que está bastante bien el edificio. A mí no me disgusta lo que da. Si es cierto que las ventajas y tal, por así decirlo, está más orientado al PvP, ¿vale? Y las recompensas. Voy a finalizar esto. Mira. El Radiator Santo. Bueno. Vamos, como te decía, está más orientado hacia el PvP, pero vamos, lo que vamos a ganar en cada nivel es muy interesante, ¿vale? Tanto para PvP como para PvE, ¿vale? Venga, aquí tenemos el... Voy a bajar de esto para que se vea mejor. Este sería el Sagrario del Radiador, ¿vale? A nivel 1. Ok. Aquí tenemos a Kuros que nos va a dar la primera misión. Y por aquí, pues, al combatiente, ¿vale? Ya sabéis que para ver un poquito las imágenes de la versión de la Horda, ahí abajo, en más información, os dejaré el enlace al blog, ¿vale? Y ahí intentaré poner las imágenes de cómo sería en la Horda, ¿vale? Entonces le damos aquí a Kuros. La misión nos dice que matemos a jugadores enemigos en combate jugador contra jugador para ganar 50 huesos rotos. Y luego deposita una ofrenda en el altar de huesos para ganar un tributo al conquistador, ¿vale? Eh... Venga, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto es la misión, ¿vale? Nos va a dar 50 recursos, oro y tal. Venga, ¿cómo ganamos estos huesos rotos? Como bien dice, matando a jugadores, en nuestro caso de la Horda, ¿vale? En zonas exteriores, ¿vale? En VG y tal no sirve, creo, porque... He estado en dos VGs, he matado a varios y no me han dado ni uno. Entonces, entiendo que es para PvP en el exterior, ¿vale? En zonas sobre todo como Asran, me imagino. ¿Bien? Venga, una vez tengamos los 50, no nos van a hacer falta todos, pero bueno. Aquí debajo de Kuros está lo que sería el altar de huesos. Si entregamos 10, ¿vale? Estos serían como los pedidos de cualquier otro edificio. Entregamos los 10 huesos rotos y ganaremos un tributo al conquistador, ¿vale? Dentro del tributo al conquistador, pues encontraremos, como bien dice, obtendrá... A ver, lo voy a solucionar, es de recompensar a con tributo al conquistador. Eso, un tributo de riquezas y poderosos objetos, ¿vale? Ahora mismo no tengo los 10 para poder enseñaroslo. Pues yo narran la verdad que hay poquita gente, o sea, tirando a nadie. Igual te encuentras uno de vez en cuando. Entonces ya, según vaya consiguiendo objetos, ya os iré actualizando en el blog, ¿vale? Lo que podemos ganar, ¿vale? Bueno, venga, vamos a ver a nivel 2. Ya sabéis, para nivel 2 sería como siempre. O si conseguimos el vale, vamos, si conseguimos al final de cada cadena de misiones de cada zona, nos darán un vale que podemos usar en Ashram para comprar un plano de nivel 2. Si no, cuando se hagamos de nivel 100, aquí en el consejo lo podremos comprar, ¿vale? Entonces, venga, nivel 2. Aquí lo tenemos, a nivel 2 nos va a costar 300 euros, 300 recursos también, ¿vale? Vamos a ir mejorándolos y eso. Ahí está. Venga, y ya lo que nos va a aportar, mira, te permite caer con seguridad, respirar bajo el agua en las zonas exteriores de Draenor, ¿vale? Y también activa la serie de misiones Némesis, que consiste en derrotar a jugadores enemigos de razas específicas, ¿vale? Entonces, ya, no está mal. O sea, esto para... Sí, para PvP va bien. Pero en PvP tampoco tiene... Vas a estar debajo del agua dos minutos, ¿no? Entonces, esto está bien para lo que es el mundo exterior, fuera del PvP, ¿vale? Por ejemplo, de nivel 1, lo de aumentar la regeneración de salud y tal, ¿no? Tanto leveando como a nivel 100, cuando vamos a la zona de nivel 100 de las misiones y tal, oye, pues que se nos regenere la vida más rápido es interesante, porque hay algunos que pegan bastante y tienes que pararte a comer, tal... Pero al final se hace más pesado, si por este medio recuperas la vida antes, pues mira, está bastante bien. Venga. Aquí tenemos el nivel 2. Ya, es un edificio bastante más chulo, ¿vale? Ya sabéis, igual que en la horda lo tendréis en el blog, ¿vale? Las imágenes, aquí tenemos Némesis Orca, Némesis Tauren, Némesis Troll, ¿vale? Son, por así decir, lo que vamos a desbloquear, ¿ok? Venga, aquí el altar sigue igual, y Kuros sigue dándonos la misma, ¿vale? Aquí en teoría ya daría otra, pero bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona esto de la Némesis. Venga, vamos para acá. Y así ya lo movimos ya lo que sería lo último. Bueno, mira, vamos a ver. Lo primero, para comprar el plano de nivel 3, ¿vale? O sea, nivel 2, vamos a tener que seguir haciendo lo mismo. Pero bueno, venimos aquí, edificios, y para comprar el plano de nivel 3, tenemos que completar este logro, ¿vale? El coleccionista de huesos. Reúne huesos rotos de jugadores en combate, PvP, por todo Draenor, ¿vale? Hay que reunir 4.000. Una vez los reúnas, ya vienes aquí a tu consejo y te dejan comprar el plano, ¿vale? Vamos a ver qué hacemos a nivel 3. A ver, aquí estaba. A nivel 3 nos va a costar ya 600 recursos y 500 oros, ¿vale? Y a nivel 3, lo que hace es que cuando tengas menos de un 35% de salud, todo el daño recibido se reduce un 50% en las zonas exteriores de Draenor, ¿vale? Aparte, otorga acceso al torneo de gladiadores del Coliseo de Agrópolis, ¿vale? Entonces, vuelvo a la misma. O sea, para PvP está bien. Si te está pegando alguien por ahí, pues mira, va a tener ahí un poquito ahí... un último recurso, ¿no? Ahí con esa reducción de daño y tal. Pero para hacer misiones y todo eso también viene bastante bien, ¿vale? Lo del acceso al torneo de gladiadores. Ya visteis, subí un vídeo. De todas maneras, si queréis, pues lo dejaré por aquí. Lo que consistía, ¿vale? Es como una gesta, ¿vale? En el Coliseo de Agrópolis. Todos contra todos. Aparte sale alguna NPC y tal. O sea, que está bastante bien. Es así, entretenida. Y bueno, es como todo, ¿no? Al final, pues, entrarán grupitos y matarán a los que no son de sus amigos. Y ya está. Y al final se matarán entre ellos. Y ya está. Y así todos irán ganando los logros, las ventajas que da ganar allí, ¿ok? Las recompensas y tal. Venga, más cositas que tiene este edificio. Lo de las misiones Nemesis, ¿vale? O los Nemesis que hemos visto allí. Que ponía Nemesis Sorco, Nemesis y tal. Venga, aquí, por ejemplo, ahora ya una vez hubiéramos completado la misión esta de los 50 huesos, ya tendríamos acceso a otras misiones, ¿vale? Entonces dice, completa la misión Nemesis, asesino de los Sindorel en el Sagrario del Gladiador, ¿vale? Básicamente consiste en que matemos a... a X número de enemigos o X personaje de diferente raza, ¿vale? Siempre desde nuestro lado sería para la Horda. Los de la Horda tienen que matar a los de la Alianza. Todos nos van a dar un título, ¿vale? Asesino de los Sindorel, el Acechador Mortal, Asesino de Kezan, Mataorcos, este está bien, el de matar a los Tauren, ¿vale? El Carnicero, Cazatrolls, este luchar-matar, este se hace en el Coliseo, y este ya sería Señor de la Guerra de Draenor al completar todos, ¿vale? Entonces, es un edificio que tiene bastantes logros, ¿vale? Aunque sea por PvP, pero bueno, más como todo, poquito a poco, vas matando, vas matando, y al final se consiguen, ¿vale? Aparte de los títulos, te digo, que están algunos bastante bien. Ya sabéis que en el blog intentaré poner los de la Horda, ¿vale? Para que sepáis o veáis cuál es el que más os gusta. Yo de todo esto me quedo con el del Carnicero, está bien, pero el Carnicero no quedaría mal. Así que haremos por conseguirlo. Y poco más, ¿vale? Ya os digo, iré actualizando lo de las recompensas del tributo, de los tributos al conquistador, ¿vale? Y cualquier cosita que pudiera surgir, que añadieran o que cambiara, pues igual, la iríamos añadiendo, ¿ok? Así que nada más. Como siempre os digo, bueno, ya os he dicho un par de veces que aquí en más información dejaré el enlace al blog, tanto para los de la Horda, como para quien quiera ver ya algún detalle más, y aparte todo el demás contenido que estamos subiendo, ¿vale? Y para estar al tanto de todo, pues ya sabéis, suscribiros, y si os ha gustado, oye, pues darle a la manita, que no cuesta, ¿vale? Venga, pues un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Cuidarse. Chao, chao. 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 Gracias.